Como siempre río, como siempre pido un aplauso para el Club Tujumán porque es el único que te da. De esto que te pide, ya no queda más. Esta es parte de la cultura de la rock que existió y que fueron desapareciendo porque es así. Porque a veces la cultura de miedo hace que desaparezca todo mejor. Pero aquí tu comanda se aparece, si nada. La cultura. Ya. Dizan en la nada. Hay 200 para 20 años más. Permítanlo para ustedes. Permítanlo. Permítanlo. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. la caba de la ciudad Te rascúe más con tu vida que te pasa en mi mar con soledad pero me esperas llamar a la piedad Ya lo hago Ya lo hizo y lo hago la cabello En mi cano en mi cano ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!